Música 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 Sigue Y hay Y las mujeres Y las mujeres ¿Dónde tan amigas más alegres? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que está? La gente que está feliz de estar con nosotros ¡Ya! ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Seguro! 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 ¡Co-o! ¿A mí mi tío? Y mi momentum Nadie sabe que el instrumento por ese querer que me ha olvidado ¡Oledo! ¡Moorto! ¡止ó para olvidar! Un flor para olvidar este querer Me visita a tu cama ¡Cómo para olvidar! ¡Cómo para olvidar! ¡Se lo van a mirar! ¡Señor de que para! ¡Anon! 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 ¡Dios! A mí me dio la barra chica por ahí contigo tu mamá A mí me dio la barra chica por ahí contigo tu mamá La que sabe que vivo tomando parece que eres que me alejador La que sabe que vivo tomando parece que eres que me alejador ¿Cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar ese querer que me siento tu paz? ¿Cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar ese querer que me siento tu paz? ¿Cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar ese querer que me siento tu paz? ¿Cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar ese querer que me siento tu paz? ¿Cómo puedo olvidar ese querer que me siento tu paz? ¿Cómo puedo olvidar ese querer que me siento tu paz? ¿Cómo puedo olvidar ese poder que me siento tu paz? ¿Cómo voy a volver? Siga Chabal Dele que toque A quien le toca A quien le toca Ya sé a quien le toca Dios mío Estamos sufriendo de amor Todos sufrimos de amor Muy bien Y gracias Chabal Dele que toque Seque Rosa Seque Seque Chicos Mirando al escenario Mirando al escenario Mira ¿Cómo va? Y el balón Ahí está Y cerro Mírenme Mírenme Cállame Pero no me lastime Mírenme Mírenme Cállame Pero no me lastime Seque 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 No me Seque Más Quédate Mocillo Sállame La vuelta Pero no me Deje Seque Dejarme Contigo Mi corazón Así es Pero que tal Que tal Llema ¿Qué tal Deje No hay Pero no me Afin ¡Ale, chavallá! ¡Ale, chavallá! ¡Ale, chavallá! ¡Ale, chavallá!